Ahora sí levantó, ahí va, ¡ahí va! ¡Como está un gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! Ricaurte, Bryan, conduce en exceso, pierde con Jason, pelea, se viene pelea, la pone a correr por izquierda para uno de... Se van a jugar tres minutos más en este segundo tiempo y le cuento un dato antes de irnos. Don Germán, va, es una escapadilla, novedades para el segundo tiempo. ¡Ojo, qué peligro que vi! ¡Rendón al barco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Del Deportivo Pasto, carajo! ¡La hizo toda perea! Va a ver al fondo, Rendón la recibió, pierna derecha y adentro. El barco le sale una buena pelota para el topo, Rentería, pica. Andrés ahí, Rentería, se le fue muy larga, corta. ¡Gayson, perea! ¡La altura de la cancha de este 3-3! ¡Don Juan Felipe Cadáver! ¡Bueno, eh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gira sobre su eje y toca la pelota arriba, le rebote bien! ¡Gayson perea! ¡Va al Deportivo Pasto! ¡Es el hombre que la trasporta, la domina, la levanta! ¡Busquendo ahí! ¡La imagen justo al momento del contacto con el balón del Pasto! ¡Busquen! 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 ¡Ay, lo logró! ¡Es el empate! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gayson perea gol! ¡Gol! Atención que se viene el Cúcuta Deportivo Dos hombres atacan dos, defienden dos Bueno, atacaban los cerros Providencialmente Perea Y a la contra se viene Solo dos Ah, pero fue la noticia Sí, la noticia mía son fuegos Saca la pelota Perea, inapertura Se está comenzando Cobra Kevin Rendón ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Del Deportivo! ¡Del Deportivo Pasto! Empieza a acumular en minutos la segunda parte Tiempo de descanso En el descenso es el Atlético Huila 132 puntos Después ahora Jaguares En la noticia es el mundo Encontrar dónde? Properativo El mejor camino a tu próximo hogar La voy con Laura Así manejando Castañeda Enganchipún No, metía balón profundo Recortaba y metía la pelota Y levantaba La ponera En el tema deportivo independiente El cáncer de mano al hombro fundo Cortó primero en el fondo Jason Pérez en la salida ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cobra Kevin Rendón Pico! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! ¡Del Deportivo Pasto! Otra vez pelota al área. Balón arriba, se levanta Jason Perea. El pase dio. Y otra vez la tiró larga Mosquera. Otra vez se le va largo el control. Hubiera sufrido Medellín en el arranque de la temporada. A dos goles ya lleva este semestre por liga. Jugó el torneo nacional. Intenta el taco. Era Miranda. Atención a Gudelo. Buscaba filtrar el pase. Camilo Ayala. Ayala que la manda a la zona de calor. Pero ya no está Hidalgo. La aterriza Ray Banegas. Sigue Ray y se sale de la zona. Ganará Pasto el once calda. Bopo por el pasto. Bopo por el once calda. Porque el cargo se da. Ya corra ahí la pelota. Seguida. Y adentro gol. ¡Adentro gol! ¡Gol! Sobre todo un equipo que no ha tenido la posibilidad de tener una sección. Llegó al golpe de cabeza. Miren que cuando arrancó este semestre parecían condenados. Levanta. Levanta para que vaya el talento de Carlin. Primero Henao en la cobertura. Ahí salida de... Para conocer el ganador. Es la tarde en estos 90 minutos. Carlos Arias va a colictas. Le ponen el pecho. Johnson Perea. Keystone. Y que levanta. Uy, la que tiene 19 años. Está debutando hoy. Becerra, Becerra, Becerra que se asoma ahí. Atención a la mano. Tiene al tiburón. Tiene también a Quintero. Perea llega. Una bala cabrilla. Viene. Perea. Y ahora... Por la derecha Kevin. Por la derecha Kevin. Mende por la derecha Kevin. Mende. Mende retenía a San Kevin. Londoño le hizo swing y abaricó. Y a la... Centro de Pájaro contra el área. Viene Mende. Nunca este chico. Ahora viene Márquez. Pide mano. Nada. Limpia la saca. Johnson Perea. Nacional 0. Pasto 1 en la exclusiva. Pasto 1. Quiero decirle que estoy caminando hacia el primer 0 a 0 de la temporada.